Cuando todavía el conflicto era entre sirios y no estaban infiltrados por elementos extranjeros, ¿usted cree que después de dos años o más de dos años de conflicto, ¿usted cree en el análisis que se pudo haber hecho algo para evitar llegar a este punto, a esta situación? Al principio las demandas eran reformistas, aunque bien ese planteamiento era de fachada. Era una cobertura o un camuflaje para exportar el asunto como se trataba de reformas. Hemos llevado a cabo acciones reformistas. Cambiamos la constitución, cambiamos las leyes, eliminamos el estado de emergencia y convocamos al diálogo a las fuerzas políticas opositoras. Pero con cada paso que tomábamos, el terrorismo se incrementaba. La pregunta lógica es cuál es la relación entre el terrorismo y las reformas. No es posible que el terrorismo sea el camino para lograr las reformas. ¿Cuál es la relación de un terrorista checheno con las reformas en Siria? ¿Cuál es la relación de un terrorista procedente de Irak o Líbano o Afganistán con las reformas en Siria? Últimamente se han registrado 29 nacionalidades que hasta el momento combaten en Siria. ¿Cuál es la relación entre todos aquellos y las reformas internas? Ese planteamiento es el lógico. Para nosotros hemos realizado las reformas y ahora tenemos también una iniciativa política que incluye el diálogo. La base de cualquier solución política es lo que quiere el pueblo sirio y la base del pueblo radica en las urnas. No existe otra vía. Mientras el terrorista, nadie dialoga con un terrorista. El terrorismo ha golpeado desde Estados Unidos hasta Europa. ¿Acaso alguno de estos gobiernos haya dialogado con los terroristas? Usted dialoga con fuerzas políticas, pero no dialoga con un terrorista que degolle a personas y comete asesinatos y utiliza gases químicos.